Hola que tal amigos, bueno este video es una petición de una suscriptora y yo con gusto haré el intento del video Les he comentado que cuando quieran algún video me lo hagan saber en los comentarios y yo con gusto haré el intento del video O lo, pues si lo subiré como este precioso que acabo de subir Bueno, te hice caso en el comentario y mostraré mis perfumes dulces favoritos, son 5 los que voy a mostrar La verdad es que en mi colección no me encierro solo a una familia olfativa, yo soy de conocer más perfumes y más de agrado Como que no me encierro en siempre a oler igual, es algo que no, o sea si tengo perfumes muy favoritos pero en cuanto a tipos de aroma me gusta combinar Y bueno, te mostraré o les mostraré el primer dulce que más usaba que es este pequeño, este es de Hello Kitty de la marca Koto Perfumes Este perfume es riquísimo, yo lo usaba y uso de gusto diario, pero les digo usaba porque este perfume me acompañaba más Cuando iba yo en segundo de prepa fue cuando más lo utilicé y me encantaba Era de este perfume un dulce muy potente, muy concentrado y sobre todo con aroma a coco Yo al principio cuando adquirí pensé que el coco era nota de chocolate blanco pero no, el coco con la combinación de sus demás notas Hacen como un olor así como si fuera un chocolate pero también se puede camuflajear como si fuera un dulce de leche con sabor a coco O sea huele exquisito, es muy concentrado, potente pero para nada empalagoso, o sea no te enjaqueca, no te causa olor de cabeza Al contrario es muy agradable y sobre todo yo lo utilizaba para uso diario, me encanta este Y pues es este el que les digo El siguiente que tengo y que les recomiendo es este que recién adquirí en el mes de enero Es Mad Love de Katy Perry y les hice una reseña en el canal, al final del video dejaré el enlace por si gustan pasar Es este de Katy Perry y es Mad Love y me encanta ese perfume Les juro que este perfume dura todo el día, es potente pero sutil O sea es un dulce súper cremoso, un dulce como que no típico de vainilla No, es un dulce sensual, un dulce como encantador, en serio a mi me gusta mucho este perfume Es totalmente fresas con coco pero aroma cremoso y es maravilloso, es lo que me gusta mucho Que no es el típico cliché del dulce sino que es un dulce como pues juguetón Es como un dulce de si vamos a experimentar que más pudiera pasar Y me agradó, la verdad es que me gusta demasiado Y este me gusta como usarlo en día sábado o domingo No sé porque me gusta como que son esos intervalos que son días en los que salgo fuera de la rutina de la universidad Y es como que este perfume es muy potente y para uso, en serio, les dura todo el día Bueno el siguiente perfume que les voy a mostrar también es de celebridad Ya hablé hace poco en otro video anterior, es el Dance de Shakira Es que este aroma es perfecto, la verdad es perfecto El único detalle que les vuelvo a recalcar y siempre te lo voy a recalcar maldito Es la duración, tiene una duración horrible, es de dos horas a máximo dos horas y media Es muy decepcionante pero el aroma es exquisito Son toques florales de vainilla que hacen una perfecta combinación La verdad no es el típico aroma vainilloso de gourmet No, sino que es como un dulce floral con toques de vainilla Y hacen como que la combinación ideal Es muy sutil y sofisticado, así lo describiría yo Si alguien tiene otro criterio de este perfume es respetable Pero la verdad es que es un perfume maravilloso La verdad es que lo único que le pediría más es que durara más en la piel Pero pues fuera de ahí tiene un aroma agradable, fresco y dulce Y es lo que me encantó de este perfume El otro que les quiero mostrar es de catálogo Y es un perfume que mucha gente ha comprado el aroma con el Se me fue el nombre del perfume Con el Pink Sugar El Pink Sugar de Aqualina Lo han comprado un poquito con Lola de Fuller Y pues, ¿qué les puedo decir? Este perfume es totalmente como algodón de azúcar Con otras pequeñas notas Pero es un aroma maravilloso Y también es muy potente Y sobre todo también es económico No les voy a mentir Yo lo compré un poco por la botella Porque pues es un oso Y está como que muy tierna Pero el aroma la verdad es que es muy potente Y como podrán ver pues ya lo llevo Se podría decir que a la mitad Ya en la cabeza no tiene líquido Pero es que es un aroma muy agradable Y también en mí es muy potente Me dura horas y horas Y por ser de catálogo Uno tendría mala perspectiva Pero no, la verdad es que me encanta Y sobre todo los perfumes de Fuller Son de mis favoritos en cuanto a catálogo El último perfume que les quiero recomendar Solo lo tengo en Fryche Y es el único perfume de Fryche Que ahorita tengo en mi colección Es este Y es con tendencia a Ari de Ariana Grande Sé que varias personas conocen El aroma de Ari de Ariana Grande Y ves es que es muy característico Porque es como bombones Con pequeños toques florales Así lo describiría yo Y la verdad es que también es muy potente Y es de mi agrado La verdad me gustaría comprarlo en original Y espero pronto adquirirlo Y pues de mi parte sería todo amigos Ya les he dicho que si ocupan O quieren más bien algún video Me lo hagan saber Y yo con gusto lo grabaré Y pues hasta luego Yo también voy a 신�ar Y yo con gusto lo grabaré Y yo a muchas gracias Y yo con gusto esto